Proclamación del Santo Evangelio En aquel tiempo la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados, Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, No te es ilícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes, que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron, y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor La libertad es un punto esencial en la prédica de Jesucristo. Así pues, seamos libres de nuestras pasiones, y con firmeza elijamos seguir a Cristo Jesús, para así no poder ser dominados por ellas y actuar conforme a nuestra fe. Meditemos la palabra de Dios en dos puntos claves. Herodes tenía temor, tenía un mal presagio con Juan, a quien mandó a decapitar tan solo por cumplir, el capricho de una mujer, que lo tenía seducido, deleitado y embobado. Como un placer hedonista, por una promesa de un deleite sexual podemos ser capaces de cualquier cosa, incluso de perder la cabeza, cometer un crimen atroz, abusivo, y entregar nuestra libertad. Este pasaje de Herodes, nos muestra precisamente a un hombre entregado por sus pasiones, esclavo de ellas. Vivía de tal manera, gobernado por el instinto, que le era imposible reflexionar, permitiendo que la razón se impusiera sobre las pasiones, de las cuales era esclavo. Es una muestra del extremo, al que nos puede llevar un egoísmo desenfrenado. Antes estaba su palabra empeñada, su prestigio, que la vida de cualquiera, así fuera la de Juan, a quien tanto temía. Muchos, como Herodes, tenemos miedo a Dios. Algo que le llamamos escrúpulos, nos frena, nos pone reparos para actuar de tal o cual modo. Hasta eso no llego, nos decimos. Por eso, tal vez, impedimos un mal mayor. ¿Eso nos hace buenos? ¿Más aún, podemos decir que esto es fe? De cualquier modo, delata una fe débil, chata, mínima, incipiente, y diría más bien, que evidencia dudas, más que fe. Nuestra felicidad está en decidir libremente. Debemos decidir libremente, con firmeza, seguir a Jesús, lo que ha de evidenciarse en nuestra vida misma. No se trata de temores intuitivos, de pálpitos. No se trata de dejar de hacer tal o cual cosa, por el temor a Dios. Se trata de optar, de hacer por amor. Se trata de salir de uno mismo, de dejar de buscar el placer egoísta, y la obsesión por preservar nuestro bienestar, para volcarnos a trabajar, a obrar por los demás, por nuestros hermanos, por los que nos rodean. Poniendo en su felicidad, y en su paz y esperanza, nuestra mayor satisfacción, nuestro mayor motivo de alegría. Si tú estás alegre, y feliz, yo también lo estoy. No puede haber mayor fundamento para nosotros, que la alegría de anunciar, la verdad revelada en Jesús. Jesús, que Dios es nuestro Padre, y que tiene reservado un sitio a su lado para nosotros como herederos del reino. Y que para ello solo debemos volver a... Gracias. Gracias.